Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy os traigo la guía de Thatcher Un support que lleva con nosotros desde el año cero de Rainbow Siege ¿Cuál es su función? Es muy sencilla, tiene pens, pulsos electromagnéticos Que lo que hacen es inhibir todo lo electrónico del equipo rival ¿Durante cuánto tiempo? Durante 15 segundos Ahora bien, antes de seguir y haber hecho este pequeño resumen Amigos, retito de 2000 likes para más guías de Rainbow Siege Ya que últimamente traigo bastante pocas Pero por el hecho de que no tienen tanto apoyo como deberían Sin más, ahora sí que sí, vamos al lío Como vemos por aquí dice Granada Pen Su granada de pulso electromagnético desactiva los aparatos electrónicos cercanos enemigos Vale, que eso no lo especifica, pero son los enemigos Como veis, es un velocidad de 1 y salud de 3 Por tanto, es un personaje lento, pero con mucha salud Su función es más que clara, es un support, es un personaje soporte Es un personaje para ayudar a los atacantes ¿Y de qué manera les ayuda? Pues obviamente, aparte de su habilidad, con un buen armamento Tenemos tanto la AR-33 Tenemos, bueno, en verdad siempre digo el AR-33 Pero es la AR-33 También tienen la L85A2 Y la escopeta M590A1 De la mejor escopeta que está actualmente en el juego De secundaria tenemos la P226 Y como veis, dispositivos, tiene tanto cargas de munición como Claymore Por cierto, si queréis saber cuál es la mejor opción de configuración para estas armas Tenéis justamente en los comentarios Y justamente también aquí arriba a la derecha El vídeo de las mejores minas Los mejores accesorios como tal de Thatcher Así que, ya sabéis Y saberlo si queréis saber cuál es la mejor configuración Igualmente, ¿qué es lo que utilizo yo con este personaje? Como veis a ver, en este caso, utilizo la L85 Utilizo la pistola porque no hay otra cosa Y utilizo las Claymore ¿Por qué? Porque es un personaje soporte Es un personaje que tiene que ayudar al equipo Y que mejor que en este caso una Claymore Para tapar esas ventanas Para que no vayan a acertar a los enemigos Tapar esas puertas O incluso tapar esas rotaciones en caso de que Oye, ¿que nos pueden venir para atrás? Pues venga, vamos a poner esta Claymore justamente en este pasillo situado Para que justamente nadie nos rote Ahora bien, ¿para qué está hecho este personaje? ¿Para qué está hecho Thatcher? Obviamente, su función es más clara Ayudar a los Heartbreakers Es decir, a los personajes que abren reforzadas Como por ejemplo, podría ser Thermite Ivana Ace Maverick también podría Pero bueno, en este caso, Maverick no lo necesita Su función es ayudar a estos tres Heartbreakers ¿Cómo? En este caso, con sus pulsos electromagnéticos Es tan sencillo como Se acerca a una pared electrificada Tira la Pen Y tras varios segundos explotará En el momento que explote Estará 15 segundos inhibida Esa cosa que estaba detrás Ya sea una batería de Bandit Ya sea un Mote Ya sea, por ejemplo Una Ertila de Caiz Y prácticamente todo lo que sea Un dispositivo enemigo Ya que en este caso Es muy muy bueno Para desactivar todo Absolutamente todo Del enemigo Literalmente puede inhibir Absolutamente todo En este caso El tiempo que inhibe Es de 15 segundos Como ya he comentado ¿Cuánto dura la granada de impacto Pen normal y corriente? En este caso Dura 10 segundos Sin embargo La de Thatcher Como ya hemos comentado Dura unos 15 segundos Además ¿Qué diferencia hay entre la granada de impacto Pen de los atacantes Y la granada Pen de Thatcher? En este caso Aparte de la duración Que la de Thatcher Es mucho más alta Es el radio de explosión O el radio de inhibición Ya que con la granada de impacto Pen tenemos un radio Muy pequeño de explosión En este caso De inhibición Sin embargo Con la de Thatcher No tienes que ser tan preciso A la hora de querer inhibir algo Por eso Caramelo ¿Por qué se sigue vetando actualmente Thatcher? Personalmente No entiendo la lógica Pero sí que es cierto Que hay razones Para entender que Vale Si vetamos a Thatcher Tenemos que elegir a personajes En ataque que tengan Las granadas Pen En este caso Con las granadas de impacto Pen Tienes que saber exactamente Donde tienes que destruir O donde tienes que inhibir Ya que si fallas Aunque sea por 2 centímetros El radio de alcance Es muy pequeñito Por cierto Que maravilla Delite de Sledge Madre mía Como está de guapo Pero bueno Volviendo a lo que tenemos Amigos ¿Cuál es el punto débil Como tal de este operador? El punto débil son Los ADS de Jäger ¿Vale? Porque sí que es cierto Que Guamai Puede capturar esas Pen La bola suelta Pero igualmente inhibe ¿Vale? Igualmente los grandes counters Son en primer lugar El ADS de Jäger Y en segundo lugar El de Magneto de Guamai ¿Qué es lo que ocurre si tiras una Pen Justamente en el alcance de un Jäger? Que este lo destruye Ahora bien ¿Qué ocurre si tiras esta Pen Detrás de una pared En la que está justamente ADS de Jäger? ¿Qué inhibes ese Jäger? ¿Vale? Por tanto podréis empezar a tirar cosas Porque ese ADS de Jäger Estará inhibido durante 15 segundos Y como tal amigos No tiene más counters Es decir Tiene el counter de ADS de Jäger Tiene el de Guamai Y diría que no tiene ninguno más ¿Por qué? Porque es un operador Que literalmente es De año cero Los operadores de año cero Son prácticamente Los mejores operadores del juego No tienen grandes counters Y son una maravilla ¿Cuál es el mejor combo con este operador? Obviamente operadores que Como ya he comentado Podrían ser para abrir Trampillas reforzadas Paredes reforzadas Como por ejemplo Thermite Ivana Y Ace ¿Algún combo más? Podríamos hacer algún combo Por ejemplo Con Fuce Como ya sabéis Fuce puede poner Sus cacharros O sus cargas de racimo En paredes reforzadas Pero si están electrificadas No puede Por tanto Este operador Tiraría la inhibición Tiraría esta Spence Que daría esa electricidad O ese mute totalmente inhibido Durante unos 15 segundos Momento en el que aprovecharía En este caso Fuce para poner sus cargas Y empezar a volar Absolutamente todo Es un personaje Muy sencillo de utilizar Es decir Es muy fácil Es muy fácil Pero un consejo muy grande Os voy a dar De nada os sirve Inhibir una electricidad O un mute O algo Si no vais a actuar En el momento ¿Por qué? Apenas dura 15 segundos Si habéis llegado A la zona de romper La brecha Tiráis la pen Y se inhibe ¿De qué os sirve? Si por ejemplo No está ahí Ni Thermite Ni Ace Ni Vanna Tienes que esperar Obviamente A que estén cerca Tanto Thermite Es decir Los personajes Que vayan a romper ¿Vale? Ya que de nada Servirá Que tú vayas a inhibir Una posición Que no vas a romper Ya que tus Hard Breacher En este caso Ya no solo Hard Breacher En este caso He dicho Thermite Ace Y Vanna También operadores Que tengan la carga pesada ¿Vale? De nada te servirá Que inhibas una posición Que todavía no puede ser tomada No puede ser puesta Con su carga De Thermite Con su Vanna Con su Ace ¿Vale? Por lo tanto Tienes que esperar Al momento exacto Para Oye ¿Estás listo? Sí Pues venga Tiro esta pen Se inhibe En el momento Es Thermite Abre Y venga Ganéis la ronda Like arriba Y listo Otro consejo Os puedo dar Con Thatcher Para por ejemplo Hacer un poco De counter A Kayd Lo que podéis hacer Es tiráis La pen de Thatcher En este caso Thermite O quien sea Va a empezar A abrir O empezar a colocarla La activa Esa carga De Thermite De Ace O de Ivanna E imagínate Que hay detrás Un Kayd Haciendo un Kayd Trick ¿Vale? Que va quitando Y lo va poniendo En este caso En el momento Que tiráis Vuestra primera pen Vuestro hardware Empieza a abrir Y en el momento Que falten Apenas Uno o dos segundos Volvéis a tirar Otra pen ¿Para qué? Para inhibir Ese Kayd Pero bueno amigos ¿Cómo utilizaré yo A este personaje? ¿Cómo utilizaré yo A Thatcher En Reimus Siege? Muy sencillo ¿Vale? Iría a la posición O mejor dicho Utilizaría este personaje Siempre que hubiera Una posición Que tuviera que inhibir Como por ejemplo En el mapa de chalet Justamente en la zona De la garaja Bajo del todo Que hay una pared Que da hacia la calle Y siempre suele estar electrificada Es una puerta muy grande Se puede poner en muchos lugares Por tanto Coges en este caso Una pen de Thatcher La tiras Y inhibe Tanto el Muster Los banditos Y todo lo que haya ¿Vale? Para asegurarme En el momento Que esté abriendo Half-Bridge Y vuelve a tirar Otra Obviamente Antes de hacer eso Tendría que estar colocando Tanto el tema De las Claymore En ventanas En puertas En posiciones En las que el enemigo Pudiera aprovecharse De nuestra acción ¿Vale? Ya que nosotros Estaremos concentrados A intentar abrir Esa brecha Una vez tirada las pens Una vez colocada a Claymore Literalmente podemos hacer Lo que nos dé la gana En este caso Apoyar Ya sea droneando Ya sea yendo a plantar Ya sea Literalmente matando A todo el equipo enemigo Mi gente Como ya sabéis O como ya habéis visto Mejor dicho Thatcher es un personaje Muy sencillo Muy básico Y no hay mucho más que decir ¿Vale? Por lo tanto Vamos a seguir perdiendo Este videito por aquí Y por supuesto Like arriba Por más vídeos De Rainbow Six Siege Y por supuesto Con más guías De Rainbow Six Siege Ya que mola mucho Me gusta muchísimo hacerla Y a vosotros Sé que os encanta Así que nada Mi gente Sin más Voy a dejaros ahora Seguramente una partida De Thatcher Así que disfrútenla Mi gente Un placer en el siguiente vídeo Como así Adiós Vamos al día amigos Cuidadito No me disparéis Gracias Lo quiero aquí De prefer Listo Vale Vamos a priorizar primero Están abajo Están estos Vamos a priorizar primero Con el Claymore ¿Vale? Todo eso Vale Listo Efectivamente Vamos a poner aquí Una clima Que aquí no es nada bueno Voy a poner aquí Voy a poner aquí Voy a poner la una Aquí en esta ¿Cómo ha estado? Cuidadito Vale Ahora sí que sí ponemos Cuidado que no explote Cuidado Vale No pasa Se ha ido para la izquierda Tienen rotación ahí La izquierda de vuelta Tienen una rotasa Ola Este me ha que la haya fallado Pero bueno Si se apoya Ahí me mato Así que mucho ojito Vale Algo me tiramos Que está bastante bien Vale Tiremos esto aquí Vamos a tirar la P Vale Tiramos P ahora Sí que sí Otro más aquí ¿Eh? Venga Venga O sea He dicho Por favor que no haya trapa De Capcom Por suerte la he inhibido ¿Sabes? Qué grande Bueno 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 A ver No voy a engañaros Gente Yo No soy buen personaje No soy buen jugador Para jugar con Zacher ¿Por qué? Ya me habéis visto Soy una persona muy agresiva ¿Vale? Zacher al final Para jugadores Algo más Tranquilitos Algo más Lentos como tal Podría haberle ido Por la dronera O sea Perdón por la dronera Podría haberle ido Por la rotación como tal Uf Es muy arriesgado al final ¿No? No sé No me esperaba que estuviera Esperaba Bueno No, de hecho lo he hecho bien Porque al final El que me ha matado a mí Era el Capcom Que a su vez Estaba dentro Ha salido No, no estaba dentro De hecho este tío estaba aquí ¿Vale? Porque el que estaba aquí Era el Wamey Que ha salido Y lo hemos matado bastante bien Nada Tiro 11-4 Se ha reventado él Por suerte hemos inhibido Algo muy bueno Las trampas de Capcom Si no me las hubiera comido entera La verdad Que no había Capcom Vale, otro de Capcom Que no había medido El alcance de mi Zacher Pero tenemos bastante alcance La ha tirado ahorita a la puerta Y ha inhibido todo Prácticamente Así que muy bien Vale El tonto Lava Este está en cocina Vale Vamos a ir Aquí delante Venga Recargamos Venga Ahí va Zamamut Vamos a ir para allí Yo creo Perfecto Uno menos Vamos a ir con él ¿Dónde está? ¿Dónde está, amigo? Está allí, vale Vale, fuera este Grande mi pana ¿What behind? No sé si era el mismo O era el otro No tengo sedas Vamos a irnos de aquí Vale Ya hay una trampa de caja Se ha ido atrás Vamos a irnos de aquí Vamos a irnos de aquí Vamos a irnos Vamos con ellos Para que no Para que等一下 Para que tenemos un sedas Vale Taqa 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 Tataa taqa taha taa ¡Hey! ¿Cuál es la휴�๊p? Que surto Quiso ir por los escal Daha o ahí Por un lado No pasa nada ¿Puedo mover? Sí Ok Ya, estaba a tu lado A ver, te podías haber movido antes Vale, había trampa de caja Lo he dicho, tendría que haberse movido mucho antes La verdad, pero bueno, en este, amigos En este, ha sido bastante gracioso Segunda partidita, vamos allá, amigos Lo he dicho, no soy un buen jugador Para este tipo de personajes, porque soy un jugador Más agresivo, ¿vale? Y como soy más agresivo, pues No puedo estar ahí, con todo el rato, con el maldito Sedax En la mano, grande, mi parita, grande Vale, nada, no hemos visto nada Recargamos Vale, vale, vamos a ir directamente para Acua Podríamos dejar el Sedax por algún lado, de verdad Cuidado, cuidado Venga, va Quieren meterse por aquí, vale, tenemos Zorb Tenemos camas de Valkyria para inhibir Me gusta Vale Hemos inhibido dos cositas Aquí que bastante bien Vamos a tirar ahí hasta el fondo Vale Una inhibida a la izquierda Nada de la derecha Ya Cuidado, esa es la que había inhibido al principio, ¿vale? Eso es lo malo de Zazer Eso es la que había inhibido al principio Que lo he inhibido de una Han pasado 15 segundos Se ha decidido inhibido, ¿vale? Doc is over Igualmente Tendré que haberme cubierto mejor los compañeros, ¿vale? Me hubiera salvado perfectamente Eso es una persona, sí, ¿verdad? Sí Ahí está, perfecto ¡Epa! No te mueras, ¿eh? Qué grande Ah, que eran 3 para 1 No, no, ¿qué haces? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso? O sea, sabe perfectamente dónde está Tiene que esperar Voy a ponerle así Porque no tiene ningún sentido Pero ninguna Cero sentido La verdad Vamos, hombre De fusa Estás haciendo el chingón ahí Ahora sí Pero no sé por qué estaba tanto ¿Verdad? Estaba haciendo albergas 100% Vale Pues La verdad que Lo he dicho Si me hubieran cubrido Cubrido La cara O sea, si me hubieran cubierto bien Podemos haber hecho esto Bastante Bastante mejor, ¿verdad? Pero de hecho Es un buen ejemplo De Zazer De tirar el Zazer Que pasa un tiempo Y que ocurra justamente eso Vale, hemos dicho Zazer nuevamente Venga, vamos a salir No pasa nada, amigos Aquí se viene el comeback Se viene una buena remontada aquí Os lo aseguro Pues sí Éramos cuatro personas Cubriendo Dos sitios Bueno, cuatro eran tres personas Vamos a decir dos personas Una cubriendo pasillo Y el que estaba en la ventana Cubriendo las rotaciones Pero ese es el que me ha fallado Pero que era No sé qué era el que estaba en la ventana Ese que me ha fallado bastante Vale, aquí vamos a intentar ir por VIP Pero como no tenemos high breaches Pues nos cagamos en todo Vale Vamos a ir arriba Vale No he visto No Que pesados son con esto Vale, lo he dicho Vamos a ir arriba Vale Por si las moscas, amigo Un buen free fire siempre viene Nos rompieron, ¿verdad? Nos rompieron Lo he dicho Para allí rompemos Bueno, no podemos romper trampilla Porque hemos elegido la clamor y tal Para ponerla en algún Aquí podríamos haber hecho algo Listo, amigo Vale, buena Vale, ahora sí que sí Ya podemos estar nosotros por aquí Mucho que antes de tirarme Voy a ver si te han abierto la puerta O han hecho aquí algo Vale, esto está inhibido Hubiera estado muy bien Si aquí me hubiera ayudado Vale, aquí vamos a poder Inhibir todo esto Vale Vamos, amigo Voy a entrar a tope Le quedan un par de disparitos a eso Madre mía, como lo estoy guando Toc Osa Vale, gracias, amigos Me voy agachadito Va a quedar aquí ¿Vale? Doc Doc Go, el ¡Tremebundo! Bien, amigo Bien hecho Me la han quitado ese Pero bueno Que bien hay, amigos Bien, bien, bien A ver ¿Nos ha servido de algo en este caso? Sobre todo para Eh, para inhibir las primeras Las primeras lesiones Aunque luego Literalmente me lo he vuelto a comer Pero bueno No pasa nada Bien hecho, amigos Bien, vámonos Bueno, gente Ya que estamos Vamos a continuar esta partida ¿Vale? Voy a intentar hacer spawnkill Aunque lo malo es que no puedo hacer spawnkill Estando en las casuales estas Pero bueno No pasa nada Eh, droncitos Ahí está Eso se pasa por Os pasa por lo que os pasa Vale Vamos a ir desde afuera Tengo que esperar 5 segundos Pero bueno Es lo que hay Vale Así se quita la mierda esta Tantilla por favor Tantilla, que tantilla, que tantilla No, pues aquí ya Tiene que ir al principio Vamos a contar Armaronete Han cerrado O sea, han roto aquí Eh, pa' esa cámara Me ha picado con el... No, me ha picado con el pepo Me ha picado con el pepo No hay nada por aquí Vale, Leon, dead He hecho, hemos dicho Vamos a jugar con esta Hay un tío tirado Bien, ahí mis chavales Bien, bien, bien Joder, la caja ya contra las Pero porque pensaba que las Iba a estar un poco más lejos Mira, la he encontrado muy cerca Alba, aquí estaba aquí dentro Anda que el maestro te dice algo Qué perrón está hecho el tío Vale, aquí cogemos nuevamente A Rook Lo he dicho Quiero hacer Spawn Kill Lo malo que como hay unos segundos De... De seguridad para los atacantes Pues no puedes hacer nada Es una mierda Pero bueno, nada No sé Lo peor es que no me acuerdo Cuánto era No sé si eran 5 segundos Eran 10, eran 15 No lo sé 15 me parecería mucho Creo que 5 Debería ser lo perfecto Pero ya bastante bien En fin no hemos cargado Esa As Nos la hemos comido bastante bien Ha sido... Ha sido inteligente la As ¿Eh? Jugándome tan agresivo Y creo que sí Que me ha pegado con el... Con el pepo en el pecho Tú O ha pegado uno Y digo Hostia Vale, aquí hay algún Spawn Kill Así Chulete Vamos a hacer uno Sí Vamos a hacerlo Refuerzo Como ya están puestos como tal No vamos a necesitarlos Va a ser desde aquella ventana ¿Vale? Así que como todavía queda un poquito Vale, vamos a ver si hay algún Conchamento por aquí Hostia, me ha dado tiempo tú ¡Corre! ¡Corre! Vale Tres Dos Uno No se va a tiempo Mira ¿Se va a quitar esto de seguridad o qué? Ahora sí, vale No sé Ha sido diez segundos me parece Pero no ha venido nadie por aquí Ok Vale, vamos a ir aquí arriba Ya que ellos van a intentar abrir Pero estoy jugando muy agresivo ¿Vale? Pero bueno Que al final es lo que me mola Me mola si agresivo ¿Tengo todo cargado? Sí, ¿verdad? Sí, aquí no ¿Están rotos? Escuchas si me ha perdido De hecho, ya que estamos No tenemos uno en la parte Están en bar Van a ir por traseras De hecho, ya que tenemos El primer ¡Vosotros, ya! más, lo he dicho, agradezco que hayáis vido hasta aquí la guía como tal, aunque esta ya obviamente sea un gameplay como tal normal ya que ya hemos utilizado a Zachi y estábamos con otros operadores, pero bueno, os agradezco obviamente un ricotazo like, vale, si podemos llegar a ese rito de 2000 likes, la verdad es que estaría muy bien amigos, sin más, por supuesto, disfruten los vídeos disfruten las guías y sean felices, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes lo entiendo, ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes, mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal, y por el otro lado no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal, sí, 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 como te lo digo venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? pero dale que te veo te veo